Carmen Salinas es hospitalizada de emergencia y se asegura que su estado es grave hola qué tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv y es que la madrugada de este 11 de noviembre se reportó la hospitalización de emergencia de doña carmelita salinas aseguran que está grave y en terapia intensiva así que el mundo del espectáculo nuevamente vuelve a estar a la expectativa la familia de la actriz de 82 años emitió un comunicado mediante vías redes sociales para informar que su estado de salud es delicado sin embargo no informan el motivo porque la internaron el comunicado dice lo siguiente la familia salinas les comparte que la primera actriz la señora carmen salinas atraviesa por una difícil situación de salud razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas ya la atienden aunque la familia no ha dado la razón del por qué la actriz ha sido hospitalizada medios de comunicación ya reportan de que se trata de un derrame cerebral sin embargo esto no ha sido confirmado cabe resaltar que no se tiene conocimiento cabe resaltar que no se tenía conocimiento de que doña carmelita estuviera atravesando por delicados problemas de salud pues actualmente está activa en la pantalla de televisa en la telenovela mi fortuna es amar seguidores y medios de comunicación le mandan las mejores vibras a la actriz y esperan que pronto se recupere de esta difícil situación